...era el día grande de los más pequeños... ...las fiestas de Cartaginenses y Romanos... ...celebraban este miércoles el Día del Niño... ...y la feria era la principal atracción. "...pues la verdad es que nos divertimos en todas las atracciones... ...y nos pasamos bien... ...en el Pitufo, en los coches de choque y en la nube". "...nosotros hemos estado aquí a primera hora... ...diez minutos antes de que abriera... ...porque sabíamos que esto se iba a llenar... ...y así es, está ahora mismo todo lleno". Miles de niños pasaron por allí para disfrutar... ...en un día en el que se lo pasaron en grande. "...mi atracción por ahorita es... ...la del pulpo... ...pues queda vuelta... ...es que tienes que coger... ...si coges la escoba... ...te hagan otra entrada". "...yo todavía no me he metido en ninguna... ...pero nos meteremos". Y las hay para todos los gustos. "...lo que da miedo es la del vikingo... ...si coges una escoba... ...te da una tarjeta y te puedes montar otra vez". "...mi atracción favorita es el barco vikingo". "...el de la aguja". "...nosotros en el dragón, ¿no?". "...es como una mini montaña rusa". "...y en la calchoneta también me encanta". "...lo quieren todo". "...lo quieren todo". "...lo quieren todo". "...sea de mayores, sea de chicos, lo quieren todo". Pero no solo ellos, los padres junto a sus hijos. "...para que se diviertan los críos, más que nada". "...se saca tiempo un poco para venir". "...con los críos que se haga lo que sea, que disfruten". "...disfrutamos los mayores también aquí". "...un poco agobiada con todos los críos que llevamos, pero sí". "...lo importante es que disfruten los niños". Sobre todo porque las atracciones eran más baratas que el resto de días. "...a disfrutar el día del niño y pasarlo bien con los más pequeños... ...que al fin y al cabo todas las fiestas, siempre con ellos se vive de otra manera diferente". "...y qué decir de los trabajadores". "...porque el ambiente festivo". "...currando, pero a base de bien". "...el día del niño es cuando más se llena esto". "...los globitos que hay aquí, los shows, que es lo que más les gusta a los niños... ...la nube pequeñita también les gusta mucho a los niños". "...se vivió como nunca en la feria". "...difubernetes". "...as vuestrolesia atrás tienes que ver por ellos. "...de signed w w w w w en